Ya hemos superado el ecuador del camino a Cabamobradoiro. En su trayecto hacia Opedrouzo, Juan Antonio Corbalán ha contado con la visita de Rafael Silva, consejero del club y gerente del hospital policlínico La Rosaleda. Ambos se unaron a los miles de peregrinos que circulan a diario por este camino, que conjuga las vías primitiva y francesa. En los 19,1 kilómetros totales también se ha sumado a la caminata Rafael Sánchez, gerente del Plan Xacobeo. La salud y el deporte volvieron a ser protagonistas en esta antepenúltima etapa del camino a Cabamobradoiro. Cabamobradoiro Corbalán fue grande como jugador, pero sin duda alguna como persona lo es más. Tiene las cosas muy claras. Una persona con su bagaje, su trayectoria y su madurez es algo muy difícil de encontrar. La verdad es que esas dos cosas, lo que es la profesionalidad, el compromiso y el esfuerzo que tiene Juan Antonio Corbalán es algo muy importante, muy valorable. Coincide plenamente con nuestra filosofía de equipo y con este programa del camino. Coincide plenamente con nuestra filosofía de equipo y con este programa del camino.